Este libro que tengo por acá. Sí, señor. Acá, porque sí, tenemos una nueva Miss. Ella es Miss Tacuarembó. Sí, claro. Ella es Miss Terapias. Y Valeria Tanco es Miss Terapias, recientemente proclamada y elegida por un selecto tribunal de terapeutas que la eligieron paciente del año. Claro, con su instante. Paciente del año porque nunca me egresaron. Claro. O sea, paciente eterna, digamos. Se dice... ¿Repetiste entonces? Hola, hola. Hola, hola. Un primero de mayo, acá. Feliz día de los trabajadores también para ti. Muchísimas gracias. Feliz día para ustedes. Totalmente. Valeria, Miss Terapias. Miss por la doble cosa, ¿no? Que son las mías, las que yo hice, que son muchísimas. Y por que soy la reina de las terapias. Ah, sí. Sin terminar, vuelvo a aclarar. Pero que es como una... No me egresó nadie. Nadie me dio el sello de orlato de aprobación. Sí, sí, el... El... El bravo. Vaya, siga, vaya, vuelva. No le dieron el alta, en definitiva. Nunca, nunca. Pero usted tiene algún tipo de... Le trato a usted por el terapeuta, ¿no? ¿Usted tiene algún tipo de adicción al proceso terapéutico? Pero con este sillón, además, uno se siente como que está, ¿no? Está con ganas. Podemos ir rotando roles, digamos. Como si fuera un diván y no suena. Mirá, pero si querés no me hables a mí, háblale a esta tabla. No, lo que pasó fue que todo comenzó cuando era muy chica. Estábamos hablando con Federico de eso, de cuando hay hitos, eventos en la vida del niño y los padres como que piensan que lo mejor es que vaya a un psicólogo por las dudas, ¿no? Como prevención. Esa cosa que esto le afecte. Yo tenía que operarme, probablemente, que al final no me tuve que operar de vegetaciones y entonces yo le tenía pánico a los médicos, mal, a la túnica blanca, la cosa, mucho, mucho, mucho. Entonces me dijo, vamos a ir con alguien que te ayude a superar esto. Y ahí a los cinco años fui a una psicóloga. Después volví a esa misma psicóloga y fue la psicóloga de mi infancia, digamos, que fue una psicoanalista. No te operaron porque te importó tres cominos, tres vegetaciones, gracias al trabajo de terapeuta. Por supuesto, claro. No le pierdas el pánico a las túnicas blancas. Directamente huiles. Húiles, claro. Ahora, hablamos con Valeria, que es un poco así. Siempre tenemos al terapeuta sentado, en todo caso, acá en el living, a propósito de un libro que publica, ¿no? Justamente a través de las vivencias de sus pacientes. En este caso es la venganza. Es la venganza de una paciente con sus distintos terapeutas. Sí, están con seudónimos. Aclaro por las dudas de que alguien quiera buscar a la puerta del canal. Ellos hacen lo mismo. ¿Cuál es que se enjanza con la realidad? Viste que Rolonte hace las historias de Iván, pero disfrazá los nombres de los pacientes. Vos sos al revés, disfrazá los nombres de los psicólogos. Los nombres de los psicólogos. Pero las direcciones son las correctas. Pero Soledad tiene, así como está en lo cierto, en que esa fue una de mis motivaciones. Es decir, bueno, si Rolón cuenta todo. No sé, yo espero que les regalías a sus... ¿Alguien habló con él de eso? No, yo... ¿Vos vas a hacer canje con alguno de ellos? Eh, no, pero a mí me gustaría que alguien me atendiera nuevo, por ejemplo, por estar en el próximo libro. Por estar en el próximo libro. No sé si eso va a funcionar. ¿Cuántos terapeutas pasaste? Y como más de 20. No, sí, como casi 20. ¿Vos? ¿Vos personalmente? Más de 15. Pará, pero en el 14 dijiste, ¿sabes que iba a escribir un libro? Así que iba a empezar a visitar a otro, ¿o no? La idea es como recuperar la inversión. Claro. Porque como, no, no, ninguno me dio el alta, entonces, bueno, por lo menos recuperar la inversión de esta manera. No, el asunto es que era como que, primero que empecé como a probar diferentes corrientes. O sea, hubo mucho de eso, de que conocía algo y me daban ganas de probar a ver si era esa con la que me iba a sentir bien. Y después también que en la búsqueda de psicólogos, la búsqueda de psicólogos es complicada. O sea, tiene una cierta complejidad. Si tiene una química, ¿no? Yo hablo de eso en el libro, ¿no? Es un casting. Ahí está, es un recontra casting. Yo digo que es igual a la búsqueda de plan romántico. Sí. Pero está, nadie que le vaya bien en búsqueda de plan romántico va a querer ir al psicólogo, pero tiene necesidad. Que es una cita ciega también el psicólogo muchas veces, ¿no? Totalmente. Hay que conocerse, entenderse. Es una cita ciega. Es una cita ciega. Pero hablando de eso, hay un capítulo dedicado a las y los pacientes que se enamoran de su terapeuta. Sí. A medicas que... Sí, porque, bueno, está la famosa transferencia, pero también hay como una hipertransferencia a veces, ¿no? Uno puede pasar de la admiración o de estar como conectado con su psicólogo, de esa cosa que se te empieza a escapar en público, de decir, ¿mi psicólogo dice? ¿no? Esas cosas así. Claro. A tener realmente un interés romántico que es más fácilmente confundible, porque en ese lugar así, encapsulado, en el que el tipo no te dice nada, ¿no? Para una mujer... Además pensás que es el que más te conoce en el mundo, en definitiva. Te conoce todo, las miserias, todo. Igual te sigue aceptando. Sí. Te sigue aceptando en el reino. Es el que en realidad te sigue aceptando. ¿Alguno te robó la plata? Es un proyecto. Bueno, no, hubo uno ahí que cuento que no es muy divertido, digamos, porque en general es todo bastante, digamos, me tomo con humor a mí misma y a mi proyecto terapéutico personal que soy yo, que está ahí como en construcción. Hubo uno que como que hizo una cosa que no entraba dentro del encuadre que él me había planteado, que es que me hizo sacar la ropa, o sea, quedarme en ropa interior, yo tenía 16 años, para ver, en serio, sí, porque tenía que verme, porque yo tenía temas con mi cuerpo y yo qué sé qué, pero era adolescente, iba un tema normal. Fue denunciado. No, no, porque no se enteró nadie. De hecho, mi mamá, cuando leyó eso, me llamó y me dijo, yo no te puedo creer. ¿Cómo no me lo dijiste? Claro. Valeria, ahora, ¿cómo nos...? Sí, sí, muy fuerte, pero bueno, ahí quedó. Eso no es lo normal. No, para nada. Están pidiendo eso, salgan corriendo. Para nada, claro. Valeria, pero cuando empezás, vos que tenés, en definitiva, diversas experiencias con terapeutas, ¿cuándo podés darte cuenta que te está sirviendo esa terapia? Porque, digo, pasan a veces los meses, pasan los años, ¿cómo sabés que esto está funcionando, en definitiva? Para mí, uno tiene que tener claro como el objetivo al que va, ¿no? Y fijarse también, por más que hay mucha gente que no le interesa saber de qué corriente está y eso porque le está haciendo bien o porque siente que le está funcionando, a veces está bueno saber en qué corriente está encuadrado. Entonces, por ejemplo, si vos vas a un psicoanalista, sabés que vas como despacito hacia atrás y que vos no vas a ver los cambios o las congestiones rápidamente y que de repente estás para resolver cosas de más larga data en tu vida, ponele, ¿no? Pero si vas a un gestáltico, por ejemplo, hay como, te planteás objetivos y tienen que irse cumpliendo con respecto a vos mismo, ¿no? Y de hecho eso es parte, o sea, se va haciendo, cuando los terapeutas y los psicólogos son buenos, se va haciendo como una especie de análisis de cómo vamos, ¿no? De ir viendo, de, bueno, hasta acá cómo vamos, ¿no? De prontuario de la situación. ¿Pudiste diferenciar, perdón, Cristian, entre hombres y mujeres? ¿Cómo son? Como psicoanalista, sí. O para una mujer, una mujer, o sea, ¿cómo es eso? Bueno, eso, bueno, cuando hablábamos de eso, del plan romántico, de eso de enamorarse del psicólogo, yo en general tendía a elegir mujeres por un tema de que, tendía a elegir mujeres cuando quería como la complicidad de género, digamos. Y después que se hizo desnudar el otro, que están mujeres, ¿no? No, 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 pero eso no fue traumático para mí, o sea, fue una cosa que en realidad uno, pensás ahora y a la distancia sí, ¿no? No estuvo nada bien y, digamos, fue un abuso de poder en la situación, pero no fue tampoco algo que me marcaran y que me... No, elegía mujeres cuando necesitaba como la complicidad de género, cuando estaba en esa cosa de decir, necesito que me escuche una mujer porque me va a entender ciertas cosas que el hombre no. Y buscaba hombres cuando necesitaba como la mirada masculina sobre la cosa que me estaba sucediendo a mí. Bien, Valeria, ¿trajiste un test para hacernos? ¿Un test? No. ¿No? No, me había... Lo que me dijeron es que yo pensara qué corriente les asignaría a ustedes. ¡Qué difícil! Ah, me gusta, me gusta, me gusta. Corriente alterna. Pará un poquito, pará un poquito. ¿Qué corriente? Entonces, ¿y recomendaría la terapia de pareja, por ejemplo? Bueno, la terapia de pareja tiene un capítulo en el libro. Sí, porque es interesante. De repente, claro, está bien. Todas las parejas que conozco que hicieron terapia de pareja terminan separadas. Bueno. Sin traumas, pero separadas. Bueno, ¿cómo llegaron a la terapia? Ese es el tema. ¿Cómo llegaron a la terapia? Porque uno llega con el caballo cansado. Sí, y con el problema en la puerta. Claro, ya está. O adentro, ya. Con muchísimas cosas. A mí, por ejemplo, yo terminé separada después de la terapia de pareja, pero para lo que me sirvió, y de verdad, fue para reencontrarme con mi pareja en otro lugar, darme cuenta de qué era lo que me había enamorado, o sea, recuperar el respeto hacia él. Entonces, yo creo que la terapia de pareja dentro de las terapias es, para mí, de las que más sirven. Mirá vos. Yo, por lo menos, en lo personal... Hay que arrastrar al hombre, ¿no? El hombre es menos propenso a la terapia de pareja, ¿no? En lo personal tengo al menos dos corrientes probadas en cuanto a terapia. Bueno, yo les voy a decir que para mí, porque también hablo de eso, ¿no? De cómo es tu personalidad. O sea, yo, por ejemplo, tengo un tema. Yo suelo dejar las cosas para atrás, no me logro mandar a hacer las cosas, soy medio despistada y eso. Entonces, a mí lo cognitivo conductual que lo probé, igual, que viene a ser lo conductista ahora, porque se cambiaron de nombre, como un barrio de contexto crítico, para alejarse de Pablo y el perro baboso, se cambiaron de nombre. Se cambiaron, claro. Bueno, lo cognitivo conductual a mí lo que me pasa es que, como son mandados, digamos, uno en lo cognitivo conductual tiene que hacer cosas que están buenísimas. ¿Deberes? Claro, deberes. Como cerrar la puerta de esta manera, no sé, lo que venga. Sí, sí, sí. Eso para mí no sirve, porque yo no me puedo mandar a hacer algo. Claro, porque vos sos inconstante. De hecho, lo que te pasa a vos es que no terminás los procesos. Jara, sin haber leído el libro completo, vos sos gestáltica. Y sí, he hecho mucho mejor, porque claro. Pero hay gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. ¿Qué es gestáltico? Bueno, lo gestáltico es muy interesante porque originalmente es alemán, ¿no? Y es tan uruguayo, es tan uruguayo. Yo creo que, no sé, bueno, los gestálticos acá son muchos. La corriente gestáltica es una terapia que, bueno, habla del todo y los pedazos, que uno es un todo, entonces tiene que estar integrado, el vivir el aquí y ahora. Y tienen cosas que pueden usarse o no, que son como role plays. Entonces, por ejemplo, pegarle un almohadón, decir, este almohadón es fulano, y darle para que tengan, esas cosas, se sientan en el suelo. Entonces es como muy uruguayo, compartís el mate, es muy de abrazo, hay una cosa del abrazo gestáltico. O sea, es como más, ay, bien, no sé qué. ¿Con tenedor? Sí, es todo así, es todo más así. Yo les hice un par de almohadones en terapia. ¿En serio? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero después no sabés qué bien que saludé a las personas que encarnaban los almohadones. Es como que... Ahora, ¿verdad? Es como que te volvés, o sea, te viene como una cosa zen. Seguro. ¿A Sole qué le recomendás, por ejemplo? Y a Sole le recomiendo, pero porque Sole es como medio... Yo la veo como a alguien que le gusta experimentar cosas distintas, es probar cosas, este... Bueno, podríamos decir que en realidad... Curiosa, curiosa. Curiosa, ahí está. La palabra es curiosa. Vende como que no, pero sí. Sí, es, sí, por eso. Entonces, le recomendaría probar una cosa que está medio ahora en boga y que es bastante nueva, que se llama Constelaciones Familiares. ¿Viste? Me han hablado mucho de eso, eh. Tengo personas muy allegadas que lo están haciendo y realmente con resultados impresionantes. Sí, es grupal. Bueno, es algo... Yo no puedo ir sin algo en concreto. Yo no pude ponerla en el libro porque es muy difícil de explicar y era como que entraba en un terreno que ya no era el uno a uno y eso. Y es como una cosa que me estaba poniendo a explicar algo que es muy difícil de explicar. ¿A Christian qué le recomiendas? A él le gusta pegar almohadas. No, a él le gusta pegar almohadas, sí, pero eso lo puede hacer en el gimnasio. Yo creo que Christian, como tiene esa memoria envidiable. Absolutamente envidiable, sin tanto registro de tanta cosa. No sé si te acordás de tus sueños, pero yo te mandaría un psicoanálisis así. Psicoanálisis y desde ya. Un psicoanálisis de vida. Yo hago terapia, digo, entonces no estás lejos, no estás lejos. ¿Hacés terapia todavía? Y Federico hay que comenzar a poder ir al psicólogo para empezar. Yo he hecho terapia en muchas ocasiones. Es un proceso que retomo cada tanto. ¿Siempre con la misma persona? De un tiempo a esta parte, de los últimos cinco años a esta parte, sí. Pero pasé por varios, por varios tres partes. ¿Y al señor Paz? Se fueron suicidando. Se iban del país. Claro, se iban. Se iban del país. Se mudaban y no le avisaban. Renunciaban. Claro. Se volvían, se pasaban a trabajar en el taxi. Cambiaban el teléfono y a Christian no se le pasen. Se ponían detalles. Pará, mi madre es psicóloga, yo creo en la herramienta terapéutica. Claro. ¿Para qué te voy a decir eso? Yo creo también. Eso, no, porque te voy a preguntar eso. Yo creo en la herramienta terapia. Pero no te dijo a vos la terapia. ¿Para qué queremos saber? Vos decís a mí que te voy a decir después otra consulta. Bueno, como él está en el tema del deporte y todo eso. Entre otras cosas. Entre otras muchas cosas. Y tiene esa cuestión del coaching y todo eso. Integrado por lo menos desde el periodista, digamos. No sé si en la práctica, pero está. Más o menos. Entonces como que esa parte más de mandar a hacer o de ordenar y eso, me parece que te queda bien. ¿Y cuál sería? Tipo serio, cognitivo o conductual. Cognitivo o conductual. Muy bien. Bueno, los tres terapias distintas. Una última pregunta, Valeria. Porque también vos reconocés que la terapia es de algunos pocos que tienen el lujo de poder hacer esa terapia, ¿no? Famosa. No debería ser... Lo digo como en un titular que la terapia es un lujo burgués. Claro. ¿No deberíamos tener todos, en todo caso, en algún momento de nuestras vidas, un acceso a una terapia? Sí, yo creo que el tema es que la salud psicológica no es algo que se vea como un problema de salud, o sea, como un problema sanitario. Primero quiero aclarar que hay muchas cosas, que hay mucha gente que hace, digo, con aranceles diferenciados, hay mucha gente que trabaja a pro bono. Claro. Hay cosas del Estado también, del Estado provee, hay una red de barrial. Hay miles de cosas, hay miles de cosas. O sea, uno puede acceder, pero también no es algo que uno le dé por hacer. O sea, es más, porque como que en la salud básica de la persona, la salud psicológica no es una de las primeras que uno piensa, ¿no? Me duele el estómago, me siento mal, tengo una enfermedad, eso va y se trata. Entonces, de repente también es como una cuestión de alcanzárselos más a la gente, de las posibilidades que hay. Y sí me parece que sí, que está bueno, que uno en algún momento se tiene que ver a sí mismo. No todo el tiempo como yo. Yo quería hacer una consulta antes de que me diera el diagnóstico. Pásame algún teléfono. ¿Qué pasa con aquellos terapeutas no titulados? Se habla de los peluqueros son medio psicólogos, los taxistas son medio psicólogos. Yo hablo de eso. Por eso, ¿en tu libro qué capítulo aparte merecen esos terapeutas no titulados? Que muchas veces me han dado millones de consejos, además de mandarme a terapia también mucha gente. Me han dado millones de consejos que son buenísimos y que pasan por eso, por el taximetrista. Los amigos, a ver, los porteros son los mejores amigos. Sí, también, claro. Millones de personas que me han dado filas de consejos y que además me han hecho ver cosas de mí misma, ¿no? También en un punto que te sirve para poner en perspectiva cosas que para vos son terribles o termobundas y en realidad en la vida no es nada al lado de otra. Bueno, hay que profundizar en esto. Muchos temas abordamos acá, pero la terapia es eso, da para mucho. Si quieren enterarse de más corrientes, más terapias, más anécdotas, mis terapias de Valeria Tanco, que edita Palabra Santa, ya está en su librería. La que no es amiga, también está. Exactamente. Muchas gracias por invitarme a su psicóloga. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.